¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos otro sábado más aquí en Madagüita. Este programa es transmitido desde el estudio de contacto creativo.mx. Recuerden que me pueden escribir a través del chat en vivo. Si quieren comentarnos algo, si lo quieren dejar también en el chat en la semana, yo posteriormente los estaré contestando. Y nada, la idea es que ustedes compartan como sus opiniones y tienen como diversidades parecidas. Lo que sea, todo es aquí como que muy bien recibido, ¿no? También los invito a que puedan escuchar la repetición a lo largo de la semana en contacto creativo.mx. Este es el último sábado donde solamente tendremos como el formato de radio, porque a partir de la próxima semana ya vamos a tener el formato en video. Todos los miércoles lo vamos a estar subiendo para que nos acompañen, para que nos conozcan en persona, para que interactúen con nosotros. Y pues nada, espero disfruten este último en radio. Los van a poder seguir escuchando. Recuerden, los sábados a la una de la tarde, pero los miércoles ya en video completo. También nos van a poder seguir viendo las repeticiones en YouTube. Madawitalis está 24-7 en contacto creativo.mx en YouTube. Y también recuerden que estamos ya en Spotify por si nos quieren escuchar. Quiero invitarlos a que si ustedes están escuchando Madawitalis, pues no sé, suban una historia y me etiqueten. Pues nada, a mí eso me encanta. Me encanta también estarlos escuchando a lo largo de la semana en Instagram. Me encanta que ustedes siempre compartan sus historias conmigo, sus vivencias. Normalmente estoy a lo largo de la semana ahí interactuando un poco con ustedes. Y nada, eso me encanta. Me encuentran a mí en Instagram. Me encuentro como Madaí con doble IW. Así me pueden buscar y si me encuentran y si me quieren mandar un mensaje, nada, es muy bien recibido. El día de hoy estoy muy emocionada porque tenemos aquí en el set de Erran Multimedia a Ready On Set Podcast. Estoy muy emocionada de ustedes si están aquí. Hola. Pues nada, muchas gracias por aceptar la invitación. Jonathan y el Zay. Bienvenidos. ¿Cómo se encuentran? Hola, gracias. Bien, bien, bien sorprendido. Hola, verdad. Como que este es el último que no será. Emocionado porque lo íbamos a grabar, pero triste porque sabemos que no estamos a poder pedir y nuestros bellos rostros no van a aparecer. Estamos muy emocionados. Está muy padre el set, la casa productora va a estar increíble. Muchas gracias. Café muy rico. Las barritas aunque sean de piña también muy ricas. Porque qué más a uno le gustan las de piña, le gustan las de prensa. Sí. Está todo muy padre. Estamos emocionados. Nada, yo fascinado. Me siento como niño jugueteño que, uy, todo es bonito, todo. Muy padre. Es lo que yo nunca viví en Kitsonia, que tenían como se lo vea para hacer como tú. Sí, yo nunca fui a Kitsonia, entonces no sé, pero es una conversación muy importante. Y vamos a hacer un tema por ahí. No, pues yo la verdad estoy muy contento de que ustedes se encuentran aquí acompañándonos. Para quienes, no sé, no lo sabían, la semana pasada grabamos un podcast con ustedes en su canal. ¿Cuándo va a estar en YouTube? ¿Me puede indicar? Aproximadamente, es que la fecha no lo sé, hoy estamos en a siete, a dos semanas. Exactamente debería ser dos semanas, si no lo equivoco, de este episodio. Si no está aún así, nos pueden seguir en las redes sociales y ahí se avisan. ¿Cómo se encuentran en Instagram? En todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok, nos pueden encontrar como Radio Z Podcast. De la misma manera en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y obviamente en YouTube, que es nuestra cuenta principal. Nos pueden encontrar ahí. ¿Cuál es el proyecto? Por si nos extraña, ¿no? Por si quieren conocernos. Claro. Es que hay un soltero dentro del grupo donde están ahí. No voy a ser pilas, ¿no? Adivinen quién es. Este, pues nada, les pueden contar un poco de su proyecto, de ustedes, por qué, por qué están aquí, de qué se trata su proyecto. Estamos aquí porque nos invitaron. Claro. ¿Cuál es el proyecto? Siempre es películas, ¿no? Bueno, usualmente películas, series es lo que más abordamos. Usualmente cada quien tiene un área más en la que puede destacar o ciertas películas que más van. Entonces, sobre eso nos vamos apoyando unos con otros. En nuestro primer episodio, de hecho, comentamos cómo nace el podcast. Básicamente fue una plática, un debate que yo tenía con mi mejor amigo respecto a una película que se llama Tena. Y estaba ahí su hermano. Su hermano nos dice en manera de burla, ya deberían de hacer un podcast porque estamos hablando demasiado. Y con esta burla fue suficiente para que en mí se quedara la idea. Es una inception. Y ya dije, uy, sí, sí, vamos a un podcast. Y yo lo hablé con mi mejor amigo. Él fue como, vamos a hacer el podcast. Él también es un cinefilo muy cañón. Sabe bastante. Tiene una buena, este... ¿Cultura? Bueno, aparte de cultura. Aparte de que sí ha visto muchas películas. Sabe desmenuzarlas muy bien. Entonces, ya es como lo hablamos. Vamos, sí, consigo un poco del equipo, me regalan, compro, etc. Pero cuando ven mis hermanos, que es ya algo profesional, con ellos, obviamente, pues conmigo más y hablamos mucho de cine. Entonces, nosotros, pues como, oye, oye, pues nos quedamos a integrar y ya los integro. Mi mejor amigo, al último momento, es como, no, yo no me voy a poder comprometer por tiempo, por esto. Entonces, se salió antes de que me hiciera el proyecto y se quedó entre mis hermanos y yo. Y, este, ya, así es, porque hablamos mucho de eso. O sea, básicamente fue, conocemos mucho, vemos mucho de cine y todo el tiempo lo dialogamos. Fue como, pues vamos a hacer algo con esa, con ese exceso de información. Como nos decía nuestra abuela, en lugar de memorizarse los diálogos, deberían de aprender las dos de la escuela. Bueno, pues mira, abuelita, sí nos sirvió algo. Salió algo bueno. Aprendernos los diálogos de las películas. Ahora, todo el mundo sabe que lo sabemos. Oigan, y yo tengo una pregunta. ¿De dónde nace el, como, el amor, si es amor, ¿no? O sea, este gusto por las películas y de los tres, porque ustedes son hermanos. Sí. Bueno, falta uno. Un dato interesante. No falta uno porque fue un accidente, pero sí, todos bien. Somos hermanos. Pues siempre nos han incluido, como, en estas películas que mis padres trataron de llevarnos a los estrenos, preestrenos. Antes, ¿cómo se ganaban ese tipo de cosas en la radio? Y marcas el número y contéstame esta pregunta y te voy a dar diez boletos, cinco boletos, tres boletos. Entonces, estaba cazando mucho este tipo de cosas. Y siempre veíamos las películas como al inicio. Y luego eran las películas que veíamos y veíamos que mostrábamos tan siquiera un poco de interés. Como, ah, vamos a fomentar un poco más. Entonces, obviamente creo que somos, lo iniciamos con todo un niño Disney. Sí, de hecho, fue el león. Justo la negra que quiero contar es cuando yo nací. No, en los que yo voy a sentar, si no me la contan. Este, pero cuando... Cuando yo nací, dejaron a mis hermanos en la casa viendo El Rey León. Entonces, como que, ¿saben eso? Cuando yo nací, estaba viendo El Rey León. Es una tontería, pero decir, ah, yo sé que el día que nació de tal persona, sé que estaba viendo esta película. O sea, lo recuerdas por una película, es una tontería, pero justo desde ahí ves que todo el tiempo era como, ah, cómo vas a ver película. Y justo mismo. Sí, es que siento que como que Disney y es para más, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, sí me gustan mucho las películas, pero la verdad es que la gran parte de películas, sobre todo infantiles, que he visto, es pues muy bonito. Porque igual, así le empezó a encantar de que Disney, El Rey León, se acababa la repetía, se acababa la repetía. Y así se fue trabajando con un buen de películas. Cada niño tiene una etapa donde ve ciertas películas, por ejemplo, yo no tolero Cars. ¿Por qué la vida me hizo? O porque me tocó verlo varias veces y eso no. Hasta la fecha yo sigo siendo ese niño. Porque, o sea, de bebé, bueno, ya bebé que podía ver películas, Toy Story, siempre fue Toy Story 2 específicamente mil veces. Luego, de niño 10 años, tipo, Transformers, mil y un veces. Cuando crezco, Avengers, mil y un veces. Cuando ya soy joven, adulto. Avengers, en game. Avengers, en game. No, o sea, suena chiste, pero sí, sí, probablemente sí. Sí, 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 bueno. Este, allá a esta edad, no sé cuál película he visto más. Este, pero sí, siempre, ah, bueno, es que esa es Goku, Goku, Goku. En general, sigo siendo ese niño de, me encanta una y la veo una y otra vez que, aunque veo muchas películas, siempre hay una que me clavo que es una u otra. Aunque dure tres horas. Sí, aunque dure tres horas. Oye, ¿no va a llegar el momento de que deicar, no? Dices, wey, o sea, ya no va. Voy a descansar tanto. Voy a ver otra película. Sí, me pasó, me pasó con How many mothers, la he visto cinco veces, completa. Ah, pero esa es una serie. La veía siempre, una serie que a más largo, entonces la veía mínimo una vez al año. Entonces, tengo que verla. Pero ya llegó un punto de ya, aquí tal vez es como, oye, tengo que dar un break a esta serie, porque si no, la voy a, o sea, ya se me va a ser cansada. Y es mi serie favorita. Entonces no es que me canse Sino es como si la Si la canso Ajá, a mí mismo A usted me pasa con Volver al Futuro Creo que las películas Que he visto más en mi vida son las de Volver al Futuro Entonces en la pandemia Las vi como tres veces En la trilogía, o sea, en un año o tres veces Entonces, uno o dos años Este Entonces ya llegó un punto Demasiado Volver al Futuro Las vas a terminar odiando Date un break Como que mido un poco ya cuando es too much Sí, claro, a mí también me pasa Pero yo sé como más de series Que de películas ¿Cuál es tu serie favorita? Gossip Girl, ¿la han visto? O sea, yo la amo Y sobre todo me encanta repetirla en diciembre O sea, desde que empieza diciembre Yo la empiezo a ver cada año Y luego no me importa Y así entra el año No la empiezo desde el principio a lo mejor Pero después, no sé, desde la tercer temporada O sea, sí, a mí es muy bien Sí, mi novia también es su serie favorita Y igual a la vez seguido No, me la he querido poner Soy el primer episodio Pero se ha resistido No, o sea, realmente yo No me pongo a... O sea, sí, sí, a veces es como... No es algo que se me antojaría a mí ver Pero tampoco me pongo de... No la quiero disfrutar Solo que es como la voy a ver Porque ni siquiera conozco la serie No puedo juzgarla Pero... Pues tampoco es como que la podemos ver seguido Y como ella es mucho más fan También es de esas Pero... Ah bueno, no te voy a esperar Yo la voy a seguir viendo O sea, qué bueno Ni la sigo viendo yo Porque ella no me está Nada de ser Te voy a decirlo que para este punto Para el número de veces que ya la ha visto Es como... Ok, yo amo esa serie Y la amo tanto que quiero que la vea Y vamos a verla junto así O mínimo, mira, anoto en qué episodio nos quedamos Y aunque lo siga viendo Ah, nos quedamos en este... Retomemos esto, ¿no? Sería algo más dinámico Sí, yo también me estoy como a favor de eso ¿Cuál es tu serie favorita? ¿Cómo me llamo de ayer? ¿Cómo me llamo de ayer? Igual ¿La tuya? ¿En serio? Sí, yo somos Yo quiero aclarar esto Somos sinéficos Pero no de esos... Este... Payasos Que... No, no, no O sea... Correcto Tanto podemos ver cosas muy... Profundas Serias y buenas Pero pues también va... Que tiene gustos Incluso... Mi película favorita que te lo he sido Por lo que la preguntas No es... Una película artística Que es guau Que se ve... Entonces no quiero que me critiquen Nos critiquen Por decir... Ah, esos son sinéficos Esos grupos bien populares O nada No, no Es que tiene que ver con gustos Pero... Nada más... Quiero aclarar eso Para que no haya un juicio de comentar Que... Claro, no, o sea... El amara de cine no significa Que vayamos a... Oh, sí No solamente las de blanco y negro No, no, no No, no Sí, no Ay, yo conozco así personas De que... Ay, no, o sea... Solo Tarantín Quién sabe que cuando se puso como muy de moda Ustedes no conocían este tipo de cosas Y me decían... Ay, yo soy de mí así... No, pero en ese momento Bueno, por lo menos yo sí Como que las consumía más No lo decía... Ay, por lo mejor que he hecho Pero... Mi mejor amigo Emiliano Con el que iba a hacer el podcast Sí... No es tanto así payaso Porque... Es hasta que a mente es el tema Que empezamos a ver Logan Pero él sí tiene un tipo de cine Como muy artístico Y... Y sabe bastante Y... Pero no se... No se abre a ver... No, es que no se abre tanto a ver como palomeras Más no... No se niega Por... Por decir un ejemplo Robert De Niro Que hace películas tan... 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 Cañones Pero cuando empieza a ser versátil Por ejemplo cuando hizo la de un... Mi abuelo... No... Mi abuelo es un peligro Mi abuelo es un peligro Con Zac Efron Para él fue como... No, es que Robert De Niro Todavía para él era... Ah, de los... Los Fokers Es como... Bueno, todavía hace como... El suegro... Este... Rumbro... Exacto Pero ya abuelo... Dicen... No, es que eso ya... Es una... No manches como... Como lo hizo... Para mí es como... Pues esta... Que habéis hecho la de... Ajá... No manches... O sea... Hacer el mismo... Vito Corleone... En... El Padrino 2... Y... Y... Taxi Driver... O sea... Pasar a hacer tipo de contenido para él... No puede ser... Pero... Este... Creo que es la persona más... Así que conocí... Pero no... No va y te dice... No, no... O sea... Nada... Yo no lo consumo... Pero... Pues si... Si se... Que raro... O sea... Sería como... De que tipo de personas... Que van... Uno... De que tipo de películas... De la cinétrica... Este... El si sería... Por ejemplo... El fue el que me enseñó a... Wes Anderson... Que está muy cañón... Y me gustó... Pero es difícil... La única película que sí he disfrutado de él... Es Astero City... Exactamente... Pero yo lo conocí... Porque la... La película favorita de mi amigo... Animada... Es la de... El fantástico señor Fox... El Fox... No la entendí... O sea... Si está pesada... Porque es cine de arte... Literalmente... Así se vende... Como cine de arte... Y son complejas... O sea... Cine de arte sí es complejo... Y este... Y me gusta... Lo disfruto... Pero... Por ejemplo... Wes Anderson... Es una cine de arte... Es que es distinto... Porque... Te meten temas específicos... Que sabes de que no hay el tema... Y... El cine de arte es... Te voy a contar una historia... Que puede tener un ensayo... Pero es interpretativo... Eso es el cine de arte... Más común... Cuéntame... Este... Bueno... Por ejemplo... Este... Hasta donde yo se lo entendí... Pues... A la residencia de arte... Es un... Es una puesta en escena... Donde... Va desarrollándose la historia... Como cualquier otra... Pero... El... El tema aquí... Es que no es tan claro... La... La historia... Te pintan... Perdón... Para ser más específico... Tú ves una historia muy literal... Pero... La... La historia literal... Es... Compleja... Digo... Es muy básica... Porque... Es como... Que esto no es lo que yo te quiero decir... Está entre los diálogos... Está entre las situaciones... Este... Eh... No sé... No... No es lo mismo yo decirte... A tejas... Como mi hermano... Eh... Es un gusto estar... Eh... Aquí... Al lado de ti... Podemos decirlo de una forma literal... Que estoy... Literalmente... Al lado de ti... Pero... La profundidad del guión... El... Estar al lado de ti... Representa... El estar luchando en este... En esta misma batalla... O estar... En medio de esta vida... En esta travesía... Que es la vida... Junto a ti... Entonces el diálogo... Llega a ser un poquito más profundo... Entonces... En esta película... Este... Este... A toda la sociedad... Como es... Si hay vida en otros planetas... De ahí... Asteroide... Que es una ciudad... Una vez que hay un asteroide... Y luego hay un extraterrestre... Y lo recogí... Todos vieron al extraterrestre... Entonces te muestran... Como cuál va a ser la perspectiva de la iglesia... Cuál va a ser la perspectiva de gobierno... Cuál va a ser la perspectiva de las escuelas... Porque cambiaría todo... Este... Ah... Forma de verla... Sí... Como una forma de verla... Entonces... Estilo de vida... Decirte que... Este personaje representa al gobierno... Este personaje representa a la iglesia... O sea... Tú lo... Esa interpretación... Tienes que intentar... Para saber que es una... Un poco más... Masticable... Por ejemplo... Si te ponen a un... Cura... O padre... O lo que sea... Obviamente... Este va a representar la iglesia... No... Es que por ejemplo... Aquí hay... Está una escuela... Pero la escuela es... Cristiana... Bueno... No cristiana... Como tal... Sino... Un religioso... Este... Entonces... Te muestran como... La... Esta maestra... Que van a... Les van a empezar a decir... Los alumnos... No pongan atención a esto... Continuemos con nuestras clases... Mientras que el gobierno... Va a buscar encubrir... Toda esta situación... Mientras... El... El cine... Bueno... Hollywood... Va a intentar hacer... Sacar material de esto... Para... Todo esto... Pero no te lo muestran... Ni siquiera literalmente... O sea... Es como... De una forma muy teatral... Pero perdón... Ya me extendí demasiado... No, no, no... A mí me encanta que ahorita... Nos estés explicando... Porque la verdad... Yo... Pero... O sea... La verdad es que yo nunca he visto... Una película así como... Cinéptica... Entonces... Me encanta que nos estés... Como ahorita explicando... Porque... Nos estés dando como un contexto... A las personas que... Igual... Son igual como yo... Que no tienen como que... Mucho contexto de... De lo que va, ¿no? A lo mejor hasta a mí... Me invita un poco a... A querer ir... Y a ver... Conocer como esa perspectiva... Diferentes de las películas, ¿no? Entonces... Muchas gracias por explicarnos esto... Amigos... Espero que les esté gustando mucho... El programa del día de hoy... Vamos a ir a unos cortes comerciales... Pero... Realizando... Pues seguimos hablando de estos temas del cine... ¿Sabías qué? ¿La película Midsommar está basada en una festividad sueca real? En ambas se celebra la llegada del verano... Pero... A diferencia del filme... En la celebración real sueca... No se realizan sacrificios ni rituales de apareamiento... ¿Sabías qué? Hay un tipo de teatro en Japón... Donde solo los hombres actúan... Incluso los papeles femeninos... Esta forma de representación se llama Kabuki... Y a los varones que interpretan a las mujeres... Se les nombra una gata... La modificación en las representaciones... Fue debido a que ellas llamaban mucho la atención... Al igual que los hombres jóvenes... Es por eso que durante las funciones de Kabuki... Solo actúan varones maduros... Esta forma de teatro está inscrita... En la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial... De la Humanidad de la UNESCO... ¿Sabías qué? La razón por la que el personaje de Crash... No tiene cuello... Es debido a que en 1996... Había limitaciones técnicas... Diseñaron a Crash de esa manera... Para simplificarlo... Restándole complejidad a su geometría... Amigos... Estamos aquí de regreso... En Madawi Talks... Con Ready On Set Podcast... Nos quedamos hablando... Bueno... Nos quedamos hablando acerca del cine... Pero antes... Yo quiero darles las gracias... Por registrarse en ContactoCreativo.mx... Recuerden que pueden complementar su perfil... Rellenando los datos... De esta manera... Ustedes pueden participar... En dinámicas que tenemos preparadas para ustedes... También recuerden que... Para tener su perfil completo... Necesitan ir al apartado de... Editar perfil... Escribir su nombre... Su usuario... Los intereses de ustedes... Y la localidad de donde están... Porque... Así pueden ver... Es muy importante ver el clima... También recuerden que... Pueden añadir amigos creativos... Solo necesitan ir a la barra de búsquedas... Escribir una letra... Y pues... Ahí te aparecerá... Todos los usuarios... Que tengan esta letra... Y pues así... Pues no sé... La red puede crecer... También los invito... A todas las personas creativas... Que quieran subir sus fotos... Sus videos... Sus trabajos... Comunicativos... Todo lo que ustedes quieran subir... Lo pueden subir en esta plataforma... Porque pues así estamos... Como que creando una comunidad... Más de gente creativa... Y eso nos encanta a nosotros... Pues nada... Para los que no... Escucharon la primera parte... Ustedes pueden... Nos quedamos hablando... Acerca de las películas... Porque... Ajá... Entonces yo quería preguntarles... A ustedes... ¿Cuál es su película favorita? ¿Cuál es su película favorita? ¿Y por qué? Ok... Mi película favorita... Es... Scott Pilgrim... ¿Por qué? Porque... Bueno... Él tiene una muy buena pregunta... Que... Para descifrar... ¿Cuáles son tus cuáles favoritas? Entonces... Si pudieras ver... Una película en tu vida... En el resto de tu vida... ¿Cuál película salía? Decidimos que... Que es... Scott Pilgrim... Porque... De vez es una película que... Aunque la veas mil veces... No te canses... Es esa... Naturalmente va a ser su película favorita... Y en este caso... Scott Pilgrim... Es de esas... La hemos visto... Muchas veces... Muchas... En cualquier día... En cualquier hora... La podemos ver... Y la disfrutamos... Porque tiene... Este... Acción... Tiene comedia... Tiene música... Que nos gusta mucho... Este... Tiene referencias... De cómics... Tiene videojuegos... Este... Más... El complementario... Es... Originalmente... Un cómic... Que hicieron película... Pareciendo un videojuego... O sea... ¿Qué? No... Más bien es un cómic... Que parece un videojuego... Dentro del cómic... Y la hicieron película... Ok... Ajá... Pero... Por ejemplo... Yo algo que disfruto mucho... Y puedo ver mil veces... Es la momia... Pero... Mi película favorita... Sería... Creed... Me gustaron... La dos... Creed... La del boxeador... Exacto... Yo soy más del... Digamos del deporte... De hecho... Íbamos a hacerlo... De una persona dinámica... Similar... Pero es de como... Película favorita... Saga... O trilogía favorita... Entonces... Yo... Me peleaba mucho... Conmigo... Y dije... Es que las de Creed... Todas son buenas... Y sí... Todas las... Trilogía... Fue como... Muy buena... Pero también... Por ejemplo... De las que yo consideraría... Como para mí... COVID... Y el Señor de los Anillos... Que están en el universo... Y todo... Entonces yo... También son de esas películas... Que puedo ver... La primera... La segunda... Y todo... Todo muy fluido... Me gusta mucho... Entonces... Como siempre... He amado... He vivido... Y he respirado... Por el deporte... Para mí sería... Creed... Dos... Porque aparte... Tiene unas frases... Impresionantes... Aunque... Una frase que me encanta... Como de... Tengo que... Que demostrar... Que tienes que demostrar... Que no me hace por error... Entonces... Ese... Ese punto es como de... Quiero dejar... Mi huella... Entonces... Todo ese tipo de cosas... A mí... Me encanta... A mí me gusta... La verdad... Es que me inspira... De hecho... Vi la última... Que salió en el cine... Con... Michael K. Jordan... ¿Sí o sí? Sí... Me encanta... La verdad... Muy buena... La 3... Ya fue dirigida... Por él... Fue primera dirigida... En esa justamente... Ya... Desde la 2... Vemos como es... El paseo de Batuta... Eh... Y... Pues... No les he dicho... Se inspiró mucho... En... En anime... Para ciertas tomas... Pero... Eh... Yo quiero preguntarles... Aparte... Otra cosa... Eh... Bueno... ¿Hay alguna película... Aparte... De mis películas favoritas... Que los hayan marcado mucho? Yo creo que... Empezamos... Es que... Es que... Es que... Es que... Es... Espera... Antes de que... Antes de que... Es... Una... 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 Que te... No sé... Que se me olvide... Eh... El Hobbit... Es... Es que yo he visto... La del Señor de los Anillos... Me encanta... El Hobbit... Pero... El Señor de los Anillos... No la he visto... No la he visto todas... Pero... Sé que el Hobbit... Es antes que el Señor de los Anillos... Sí... Sí... Es antes... En qué aspecto... Mira... Bueno... Es que... Es que... La del Señor de los Anillos... Y luego... El Hobbit... Y luego... Se... En películas... También fue... En ese orden... Que luego se hicieron... Las del Señor de los Anillos... Y luego... El Hobbit... Exacto... Y mira... De hecho... No tienes que ver... El Hobbit... Para entenderlo... El Señor de los Anillos... Cada una... Por sí sola... Las puede separar... Y hacer una trilogía... Eh... Sin embargo... Si ves la del Hobbit... Puedes entender... Pequeñas... Referencias... Que pasan... En... El Señor de los Anillos... Y... O... Viceversa... Bueno... De hecho... Tolkien... Escribe primero... El Hobbit... Pero... Lo escribe a lo largo de los años... Hace... El Señor de los Anillos... Y luego concluye... El libro del Hobbit... El libro del Hobbit... De hecho... Eso es uno... La referencia... Del Señor de los Anillos... Que hizo antes... Pero pues... Quisieron... Sin hacer dinero... Entonces... No... Lo escribe... Lo del Hobbit... Era... La historia pequeña... Que se lo contaba a sus hijos... Ajá... Y de ahí... Sale... En general... Todo lo del Hobbit... Por eso nunca... Lo... Lo sistematizo... Como los de los senadores... A ellos... Que esos sí... Fueron los primeros... Bueno... Pues... No... Es que... Si no me equivoco... El nombre es como la de... Corredor... Corredor... Este... De... 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 Eso sí se puede decir en realidad... Porque es lo animacismo... No... No... Es... Es... Es de Netflix... Ajá... Perdón... Si me gusta mucho... Pero... Eh... Luego lo de la traducción... O que sí le quieren cambiar el nombre... Es de un... Eh... Atleta paralímpico... Este... Eh... Es... Una historia... Un tipo pues... Verídica... Eh... Simplemente... Algo que es... 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 Una familia... Es... Es... Y... Este... Tiene... Un tipo... Parálisis... Cerebral... Y... Lo que empezó a ver... Que le gustaba... Era... Corredor... Y se vuelve buena... Pero obviamente... Vemos... Eh... Todo el trasfondo de que... No le sirven de nada las medallas... Si no... No puede ganar dinero... El apoyo de su madre... Ante toda esta situación... Y... No le... Siempre... En un punto es como de... Yo voy a ser el más rápido... Voy a correr más rápido que un tren... Entonces... En un punto... Esa es su preparación... Porque en algún punto escuchó que... Uno de los corredores... Que no... Un... Amigo... Por el entrenamiento... Dije... hermoso... Corre tan rápido... Un tren... Entonces... Eh... Se ponía... En un punto... De sus entrenamientos... Al lado de unas vías... Que esperaba que pasara... Para correr al mismo tiempo... Entonces... Todo eso... Para mí... Que generar películas... Que tengan... Que sean... Verídicas... Y correspondientes al deporte... A mí... Siempre son... porque me dan siempre en el punto, pero esa se me hace impresionante, y la vi un poco antes de irme del país, entonces la sentí un poco más enllegada, que interesante, y tu llegada? estoy pensando, soy fan de siempre, pero no cabra eso, como que si soy muy sentimental mientras veo unas películas, si me hacen llorar, me hacen emocionar, me da miedo, todo lo que te deba transmitir, pero no puedo decir que hay una película que me haya marcado como tal, osea hay frases o personajes que digo, ah macho yo creo que tal vez le estoy a doctor y tal, por ejemplo, How to Mother, lo romántico, que lo es muy crítico, como que genero esto de ser alguien muy apasionado por la moda, una tontería, y puede sonar chiste, Batman es mi personaje favorito, bueno es mi superior favorito, oye esa es la recuerda de Rafa si, siempre he sido, pero creo que algo que ha marcado en mi vida, es como el aspecto de la justicia, el ser yo como muy apegado a las reglas, no siempre lo he sido, pero como aquí, bueno, ya cuando soy adolescente, ahorita, si ha sido como muy apegado a buscar ser muy y pegado a las reglas, incluso hasta en los juegos de mesa, ya sabes, con las instrucciones y una frase que me acuerdo mucho de una película y de Supervis, es de Man of Steel, que le dice Jonathan Quintana, este, Clark Quintana es su mamá, cuando era niño, piensa bien la persona que vas a ser, porque la persona que vayas a ser va a cambiar el mundo entonces, como que esa es su marca, porque en general cualquier persona hoy en día, lo que vaya construyendo en su día, va a ser lo que va a pasar en su futuro estás escribiendo de cierta forma, y desde el comienzo, el futuro, entonces, si no tomas bien las decisiones desde ahorita, mañana va a ser como hayas caminado hoy las decisiones que tomas ahorita es, van a ser tu vida dentro de unos días, unos meses, unos años ajá, y bueno, como cristiano también mi perspectiva mucho es, como el cristiano debe hacer actos que realmente impacten a la sociedad porque literalmente como cristiano, los elementos cambian el mundo, entonces, y las acciones que tomes hoy pueden cambiar el mundo, tomar esa batuta de justicia, de verdad, entonces, coñada mucho eso oigan, y por último, antes de entrar como a temas más personales mira, eso no era personal no, pero, o sea, ahorita les explico un poquito de que va ustedes han salido, o ustedes han salido del cine alguna vez así, porque a mí sí me pasa o sea, de que de la nada hay como alguna película así que me inspira y así, entonces yo salgo a ser del cine como no, pues este, esta película cambió mi vida, y a partir de ahorita ya voy a ser diferente o así les ha pasado, o sea, que se quedan bien esperados así, o soy la frica que le ha pasado o sea, que también era algo que se fue hace poquito la son ofrenda, ¿no? o sea que, que te hace, pues no, no todos podemos hacer un cambio, no todos podemos tener una situación cercana donde va, voy a hacer este cambio, ¿no? pero, las pude perdonar para que el boleto gratis, para que más personas lo vean y decir, oye, más este mensaje concientistas y demás, y creo que es algo que a mí me queda, no sé, pensamiento, o el clásico de las películas de perros, ¿no? que, si ves la película de Hachico, es, ah, quiero regresar a casa y yo también a mi perro, o sea, cosas así, sí, se me pasa algo no sé, ehm, yo, no quiero decir ritual, pero me gusta mucho como, en sea, en YouTube, entonces cuando voy a una competencia, siempre veo, por ejemplo, las de críticas entonces, es eso, es ver la mentalidad, ver eso, entonces, entras, bueno, entre todo caso, a, ok, modo competitivo, no es nada más que ahorita tu competencia, lo que te tiene es que es entrar y es lo que vas a hacer, punto incluso, incluso, hay juegos deportivos que sí recomiendan ese tipo de actos, o sea, si vas a ir a una competencia, o sea, ármate de cosas que te mentalicen a vivir enfocado, emotivado, preparado películas, música, todo, sí, creo que está bien, este, por ejemplo, a mí me motivaba mucho este Tick, Tick, Boom, que es musical que salió recientemente en Netflix, que, a mí me gusta por el aspecto de, pues, esforzarte por tus pasiones, en este caso de Jonathan Morrison, que, este, estaba muriendo ese pobre, pero quería hacer su, su música, no sé, quería que pegara su, su arte y, por ejemplo, para mí, nuestro podcast es eso como de, pues, no me importa si me desvelo de editar la innovación, pero dale, o sea, esfuérzate por, por darle estas cosas porque, como dato curioso, aunque, este, Sean Apean es quien edita, en general, fune, horrores, productor, editor, eh, o sea, lo que te dice es un poco más de todo Eh, community manager, Sean Apean es diseñador de todo el contenido Dictador también, a veces, pero ese es otro tema A mí, pero no No, pues, sí, así pasa, ¿no? Pero, bueno Ya te he ditado Es externa Ah Entonces es como de que, este, hay, o sea, una frasecilla que dice como de que, que no, pues, la perseverancia, ¿no? O sea, siempre va a llegar como algo de que, algo va a pasar, ¿no? Con todo lo que nos asustamos Y así, pero qué bonito Y ojo se... No, no me acuerdo, pero eso no quisiera meterlo Es que lo metí en el vehículo favorito Es muy desfusado Mira que te manda Que te esfuerces y seas valiente Ah, ahí es mi favorita Bueno, sí Yo solamente la tengo hasta en un pollo Sí, yo también siempre la tengo que ir Mente, esfuérzate y sé valiente Y siempre voy a traer buenas cosas Pero bueno, ahora hablando Como un poquito más personal El tema era La película de mi vida Entonces yo quiero preguntarles A ustedes ¿Ustedes alguna vez Han tenido como esta perspectiva De su vida y más que ustedes son como que muy fanáticos Del cine y de las películas ¿Han tenido esta perspectiva de que Ustedes son el personaje principal De su vida y los demás Un personaje secundario? ¿No ha sentido? ¿Quieres abrir o yo abrir? Como tú veras, porque yo tengo mi respuesta Yo también Si quieres darle ¿Tú no vas a hacer los mejores? Sí, la verdad Sí Tanto cuando Empiezo algún nuevo proyecto Yo un punto más fui Del país Estuve viviendo en Escocia Y yo Y yo de Oh, esto es una nueva temporada Y va a cambiar todo Todos los nuevos Va a haber un nuevo personaje Y solamente quedó el protagonista principal Y yo Y está en inglés Y tú sabes No Y lo sé No lo sé Y hubo mucho desarrollo de personaje Hubo mucho desarrollo de personaje Porque es como ¿Quieres engancharte? Va Inicia en el aeropuerto Te ayuda el del aeropuerto Dándote Este Es como ¿Vas a estudiar? Sí No te preocupes Yo te regalo esta manita Yo la documento Y el peso extra No te preocupes No hay ningún problema ¿No? ¿Eso te pasó? Sí Todo esto es en serio Y luego llegamos Pero Jara Espérate Oye ¿Por qué tanto tiempo? Y yo No sé Entonces con el traductor Y llegó al grado Donde se cansó Y fue como ¿Sabes qué? Me quedó el pasaporte Me pasaron a la sala de interrogación Y Y le preguntó ¿De qué color es tu piel? No No lo inglés nada más Y yo traduciendo con el celular Tenemos derecho a carter Y voy viendo Que va pasando un señor Con un guante Y se va de largo Y yo Gracias Dios No fui yo Se le apretó Sala de interrogación Una bocinita Donde había un traductor Y quién eres Todo Todo un show A los dos días Por andar de Mexican Curious Estaba con un enorme corongo verde Con el águila nacional Y pues Era un pueblito En la parte donde estaba Y no sé Hablar de No Algo similar Y pues No sé Yo grabé una cuanta Y me decía Quinto Pero todos los niños Estaban del otro lado Yo estaba del lado Donde no había nada Como grabando de Ah está bien bonito En lugar En las escuelas Está muy padre Y obviamente Mucho choque cultural A las dos horas A las dos horas que fui A Para el camión Y un cuarto Se me pone de enfrente Y oye Que estaba grabando Ni que te voy a golpear Te voy a mandar al espinal Se va Dos minutos después Llega la conciera Tenemos un reporte De que alguien Estaba grabando Y yo Cuállame haciendo la descripción Me quitaron mi salida En ese momento Y pues Mexicano Y yo Se lo venía Me lo quitaron Va a venir alguien Que va a ver Lo que está en tus videos Sí, sí Sin problema Y vean el video Dame todo Y no sé Si se me fueron videos Va a venir alguien Que hable español Para ver que no digas Nada mal Y yo Oye Qué fuerte Oye Y eso fue En las primeras Capítulos Y luego Yo todavía Tratando de ser optimista Y Y dice Quiero Poner esto En un bitácora Y yo Con la policía Y yo ¿Qué me había dicho? ¿Qué me había dicho? De no Este De no Todo está bien Y yo Es que pues Soy turista Y yo Con mi tía Y todo Y este Como no Y en la noche Tocan la puerta Y yo No, ya Ya que Lo que se acaba Este día Y yo Tía, tocan Y ya Y me dice Eh, tú Y yo ¿Qué? Saco unos papeles Los cinco Y Mi cartas Escritas por los niños Lo lamento Y en español Ojalá Y nos puedas enseñar Español De perdón Y así Ay, qué padre Así fue una aventura Aprendía así De ahorita hacemos podcast Y fue como Acá su abuela Y yo Ay, ya me enseñaron A pilotar una avionteta ¿Cómo? No sé Yo estaba entrenando Y yo llevo un señor Hey Yo jugo en la tóa Y Te voy a decir Es que esa temporada De su vida Estuvo muy Cañosa Horrente Para no Estudiar Tos mucho Te contó Una tarde Pero todo 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 Su viaje Son Historias Tras historias Bien random Cosas bien random Sí O sea, literalmente Muy random Dices Esto no le puede pasar a nadie Y yo Oli Nadie va a caminar en la carretera Cargando una maleta de 20 kilos Oli Nadie Pero en general es que solo lo ves en las películas ¿No? Sí Y yo Ya se te hablaba De un pequeño stand-up De tanta tragedia Tantas cosas que me pasaron Y es como Ver un lado curioso ¿Lo vas a compartir algún día? Ese es el día Pero Sí, sí, sí Es el plan Pero Siempre hay algo que pulir Algo que hacer Y hay cosas que es como A mí me da en risa Porque yo lo viví O a personas que saben más El contexto es como de Ja, 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 ja Es chistoso Porque sabes Que paso Pero Otras van a decir No, le exagero Dios quisiera Exacto Ay no, qué padre Tu vida así O por lo menos El papá sí se ve Como un mini de película Su historia también Que su historia de bienestar Eh, bueno Nos vamos a ir ahorita A unos cuertes Pero regresando Nos encantaría Que nos cuentes tú Sí, bien A mí no es el de Pajalista En caso de Pajalista Por eso me quedas así Por eso me quedas así Dice yo cierro Dice Él me va a hacer mal Eh, amigos Espero que estén divirtiendo Así como ahorita Nosotros lo estamos haciendo Bueno, al menos Espero que ustedes también Eh, vamos a ir A unos cuertes comerciales Pero ahorita Vamos a estar de regreso Para seguir hablando Acerca de nuestra vida En la película ¿Va? Regresamos ahorita ¿Sabías qué? ¿Puedes saber el final De la película Midsommar Desde un inicio? Sí El director colocó Varios spoilers Desde el comienzo Como la foto De Danny La protagonista Con una corona De flores encima O el mural Que relata El cambio De las estaciones Pero que también Nos dice Lo que sucederá Durante el filme ¿Qué otros has notado? ¿Sabías qué? ¿Estas son algunas tendencias En diseño gráfico? Minimalismo Menos es más Tipografías personalizadas Y llamativas Destaca en las redes sociales Elementos 3D O de realidad aumentada Da vida Y llama la atención Dibujos a mano alzada Añade tu toque personal Y destaca Colores vivos Y brillantes Llaman la atención Y dan alegría Al diseño Texturas y patrones Agregan profundidad Y detalles ¿Qué tendencias Son tus favoritas? Sé parte De nuestra comunidad Creativa Visita Contacto Creativo Punto MX ¿Sabías qué? El manga más vendido En 2022 Fue Jujutsu Kaisen La obra de Gege Akutami Nos relata El conflicto Entre hechiceros Y maldiciones Las cuales Nacen de las emociones Negativas Que emanan De las personas Y en ocasiones Afectan lugares Y a los miembros De la sociedad La serie de manga Ha vendido 12.282.260 copias Amigos Estamos de regreso En Malawi Talks Aquí con Ready On Set Podcast Nos quedamos justo Antes del corte Nos estabas platicando Cuando a veces Siempre es como Bueno No es que no En nuestra vida Como que somos El personaje principal De nuestra Pues de nuestra propia vida No hagan la redundancia Pero Jonathan Nos iba a contar ¿Qué onda? ¿Qué onda con eso? Es que la psicología Más es Ah ¿Y tú eres joven? No Yo por mucho tiempo Sí Sí Fue así Incluso Desde que era Pues más Pues un niño Me lleva a pasar Que Que Bueno Lo voy a contar Sin pena Pero Yo en la primaria Secundaria Incluso Todavía a principios De prepa Era como Ah Yo soy protagonista Y soy El chavo chido Hasta me sentía Al hablar Y todo Que Bueno De aquí Una de ahí tal vez Se va a borlar Porque nos pasamos De secundaria Y pues Chavo Pero Llegó un punto De mi vida Que fue Como ya Metad De mi primer año De preparatoria Donde Me empiezo a involucrar Con los otros amigos Y dejo De tener como Este rol De ser Como el líder Del grupo De mis amigos Que también Me quedo pensando Bueno O sea Es que no siempre Tú eres el que Va a estar En el centro A veces Vas a ser El secundario De la vida De otro Que para mí Eso no está mal Y creo que Está padre Aportar más Que La gente Que está Aportando A poquito El tiempo Ahorita Este Creo que Es un proceso Donde Veo La forma De crecer En mi vida Y ya Tener que trabajar Estar Haciendo proyectos Funcionales Estar comprometido Que Digo Bueno Esta nueva temporada O episodio De mi vida Es como Wow Vienen Retos distintos Todo es un avance Y como que A veces Mi intriga Es más Cómo será El John De la siguiente temporada ¿No? Cómo habrá terminado Esta temporada Este Me pasa Por ejemplo Cuando llegué A la iglesia De una Vita De la Noto Griego Con el grupo De jóvenes Que rotaban Los jóvenes De ese grupo Y cada que había Como gente nueva O sea Como Es una nueva temporada De nuestra serie Entonces Siempre Este capítulo Ajá O sea Está chido Porque para mí Es ver Como Las etapas De la vida Como temporadas De la vida Que Bueno Jonathan que inició aquí Ahora sabe esto En la siguiente temporada Pero en la siguiente temporada Hay un nuevo problema Este O una nueva Un nuevo reto Que cumplir Entonces Se me hace interesante Ser Como protagonista Tener estos procesos De desarrollo De personaje Pero a mismo tiempo También me gusta Ser parte De Tal vez en esta temporada Le dejemos un poco A la historia Del protagonista Para darle un foco A este otro protagonista Como Regresando a Home and Mother Está este Eres Estoy hablando De la cámara Si es el patrón No te preocupes Más interesante En Home and Mother Por ejemplo Que sabemos que Ted es el protagonista De todos Pero Hay temporadas Donde Es Barney Como el que le da Más enfoque Bueno No sé si has visto Home and Mother Muy poquito Debería de ver Muy poquito Pero si Estoy entendiendo Como tú Están Y hasta Hay temporadas Donde Las últimas dos Sobre todo Que se enfocan Más en la historia De Barney Y Robin Y su matrimonio Bueno En la relación Cuando se compromete Todo eso Que Ted resulta Tener como cierta historia Pero es un poquito Secundaria Conforme 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 La historia Está avanzando Y en algunas temporadas Son en otro matrimonio Entonces Eso a mí Me interesa Porque Para mí Ser Un personaje Una Historia O sea Sonia O sea Lo que sea Es padre No solo El aporte Que hace En tu vida Sino El gusto Como también Sirve Para desarrollar La vida Y a veces En el momento Este O sea Bueno Entonces Hay momentos En donde Tú te sientes El personaje Secundario De tu propia vida Si De mi propia Película De tu propia Serie Ajá O sea No tanto Que ya no Deje de ser Persona Porque todo sigue Siendo una rama De mi perspectiva O sea Pero siento Que Está Interesante Como Lo que está Pasando En la vida De los demás Como que Hay momentos De la vida De uno Que no Va a ser algo Interesante Como tal O sea Es como La sigo Viviendo Normal Este Pero están Pasando Cosas En la vida De Hazil O en la vida De Orlan Que yo Me involucro Y se me hace Interesante Que está Pasando Por ejemplo Cuando se Casó David Cuando fue Papá O sea Para mí Era como La vez El capítulo De David Que me Estaba Ay Me toca Ser Tío Me toca Ser Hermano El Interesaba Más Cómo Está Pasando Aquí O Cuando Hace Vino Estaba Y estaba Allá Y era Como No manch Que nos Mandaba Una de sus Historias Trágicas Era Como Manch Qué onda Con su Vida Nosotros De aquí A todo Bueno A veces No Aquí Está Pasando Ay Qué Qué Padre Yo Creo que Por mucho Tiempo De mi vida Sobre todo Como De niña Yo Yo No Veía Mi Mi vida O mi historia Como Como que Yo era El personaje Principal Yo lo veía Como casi Siempre Yo era Como el Personaje Secundario Hasta que Como que Mi perspectiva De vida Fue Cambiando Y A lo mejor No lo Sabía Pero Ya de Unos Añísimos Para Acá Siempre Me Considero Mi Personaje Principal De mi Vida O sea Pues Es que Uno Conoce Como Su Estero De Vida Entonces Hiciste Un Spin Up No Pues Ahora Me Veo Como que Está Pasando Algo Importante A uno En Mi Vida Yo Sigo Siendo El Personaje Principal De Mi Vida A lo Mejor Hay Momentos En Donde Si No Destaca Como Que Tanto No Sé Algunas Temporadas De Tanto Historia Pero No Deja De Ser Yo Mi Personaje De Historia Yo La Verdad Me Imagino Como Mi Serie O Una Película Como Que Apenas Voy Iniciando Bueno Ya Cada Proyecto No Menos Ya Mucho Pero Apenas Va Iniciando Lo Partido Chino De Todo Lo Que Lo Lo Vivo Mi Tío Lo Que Vivo Mi Abuelita Lo Vieron Los Papás Por Ejemplo Mi Má De Su Historia De Vida De Toda Nuestra Mira Es Interesante En General Pero Llega Pasar Que Vivo Con Y La Historia De Vida De Toda Persona Que Con Mánchese Ha Pasado Después Hace Como Menches Como De Impresiona ¿Te acuerdas De Nuestra historia? Es Como Sí Siempre Está Muy intenso No estamos Hablando De Que Mi Má Tiene Cuatro Tantos Mi Tía Tiene Se Falta Algo Mi Amorita Ya Ochenta Y Tantos Entonces Es Como Bueno Lo Que Yo he Vivido Lo Que Yo he Vivido Lo Que Ha Vivido Tras Lo Que Has Vivido Todo Pues Creo Que Esto Ya Muy Breve Para Todo Que Nos Falta Vivir No Y Sobre Todo Cuando Empiezas A Hacer Papel Importante En La Vida De Otros Ser Esposo Ser Papá Ser Mamá Ser Tío Ser No Ser Mejor Amigo Todo Sigue Siendo Una Parte De La Historia De Lo Este Cuando Tienes Un Desarrollo De Personaje Dices Wey Es que Es que Un Desarrollo De Personaje O Una Persona Que Dices Wey Es que Nico Ahorita Lo No O sea Aquí Voy A Tener Desarrollo De Personaje Nos Pueden Compartir Ustedes Alguna Anécdota Empezamos Yo Siempre He Dicho Que Hay Una Una Ex Importante Bueno En El Caso Somos Puros Hermanos Vas Pero Tienes Alguna Situación Con Una Pareja O Siempre Es La Mera De Todos Los Ex O De Las Meras Casi Al Canija Y Es Como Este Es El Evento Canónico De Mi Hermano Este Y Luego Por Ejemplo Lo Veo Con Mi Hermano Hazel Igual Yo Espero Que Ya La Próxima Será Bueno Pero Hay Una Ex Específica Que Digo Esta Es Como Javi Model Que Tienes Varias Ex Pero Hay Una Como En Caso De Teo Que Es Esta Ruby Pero Todo El Mundo Cree Que Estar Para Destruzarte Otra De Estela Pero Osea Tú Yo A ver ¿Quién te No sientes De tu Personaje De Tu Ejemplo De Canónico Ajá Este Yo Podría Decir Lo ¿Quién Que A Mis 15 6 Años Llego A La Iglesia Donde Estoy Ahorita Yo Nací En Una Familia Que Mi Má Era Cristiana Y Nos Llego De Igreja Desde Peños Pero Pues Está El Cristiano Me Involucro Mucho Con Dios Cambia En Vida De Una Forma Radical Empiezo A Estudiar Mucho La Palabra Hacer Estudios Rediquear Reunirme Con Los Jóvenes Servir En Todos Los Ministerios Posibles Dentro De Mi Vida Cambia Es El Enfoque De Mi Vida Ese Es Mi Propósito Y Hasta La Fecha Gracias A Dios Entonces Eso Transformó Mi Vida Me Dio El Carácter Que Tengo Este Me Dio Como Esta Visión De Que Voy Que Voy A Hacer Cuál Es Mi Sueño De Vida En En Tomar Decisiones Como Lo Decía Hoy Van Cambiando Y Ahí Tenía 15 16 Años Me En La Hermana De Mis Mejores Amigos Y Bueno Ese Fue Uno De Mis Eventos Canónicos Esta Chica Osea Hoy Lo Veo Y Hay Ese Amor De Chamacos Pero En Ese Momento Cuando Eres Joven O Cuando Lo Tocó Esa Parte Yo No Era Nada Celoso Que También No Me Dejan Tener Esa Justificación Porque No No Es Celoso Porque No Pues A mi Yo No Era Celoso Pero Me Hicieron Me Dieron Motivos Para Ser Celoso Y De ahí En Adelante Si Me No Súpera Luego No Le Tener Razones Y Ha sido Muy Transparente Muy Clara Y Me Genero Este También Cambio Un Gracias A Dios Esta Oración De Seguridad Estamos Comprometidos Como Voy A Ponerme Celoso Y Hasta Cuando Diciendo Vamos A Casarme Y Con Esta Ex No Hay Que Ve Ella Me Celaba Mucho Pero Iba Con Mucha Y Nunca Hubo Un Engaño Porque Nunca Fuimos Pareja Pero Fue El No No Es Que Nunca 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 Y El Pero Va Haciendo Un Proceso Que Te Van Haciendo Lo Que Hoy En Día Eres Creo Que El Comprometerme Es Un Evento Con Un Con El Aspecto De Cambiar La Mentalidad De Voy A Ser Responsable De Alguien Más No Solo De Mi Vida Tengo Que Tener Una Perspectiva Más Este Ya Más Sí Responsable Yo No Puedo Ser Flojo Yo Era Muy Flojo En Escuela Y En El Trabajo No Tanto Pero Ya Es Como Es Que Ya No Importa Si Yo Me Va Mal A Mi En El Trabajo Yo Voy A Compartir Mis Ingresos Con Una Yo Ya No Tengo Nada Malo Con Ella Hasta La fecha No Hemos Llega Hablada Y Bien Al Fin De Cuentas Ella Siempre Va A Ser Parte De Mi Vida Eso Es Interesante Es La Hermana De Mis Me Voy A Ver Toda La La Vida Entonces No No Puedo Decir Nada Malo De Ella Si No Éramos Unos Chamacos Que Tomaron Malas Situaciones Difíciles En algún momento Todos Valoramos Yo Disprepo Bueno En algún Momento Creo que Deberían Le Ha Escuchado Y Bueno Quiero Hablar Madre Por lo Mismo Pero Fue En algún momento Caminico Si Y El Tuyo Yo No Me voy a ir Por esa Tangente Para mi Fue El País Puede Ser Niño De Casa De Desayuno No Termine Veniendo Con Pero Este Tiene Demencia Serena Entonces Llegó un punto Donde está Me corrió De su casa ¿Qué? 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 Esto suena Brombo Dijo la policía Que no puede estar aquí Si te tienes que ir Ah, sí O que no puede salir Si no voy contigo Es como de aquí Y Esto va a sonar Muy, 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 muy conveniente Para mi trama Pero juro que Así fue Digamos que está Eh Me acompañó primero a ver algo Para ver unas clases de inglés Porque Me fui sin saber nada Y le dije Vámonos ya a la casa Vámonos a comer Dijo No, no, no Yo quiero ir a otro lado Vámonos No, yo quiero ir Vete a la casa Y mi familia De allá me mandó un mensaje La tía se cayó Está en el hospital Mamá Y yo No es nada grave Va a salir Total Para no alargar todo esto Todo el tiempo que estuvo Ya no salió del hospital Entonces Literal Tuve que Termine viviendo solo O involuntariamente Y era Y era Dentro de tus comidas Beichut De todo eso Me dio Con un nivel de madurez También Si, aparte no te insultes Con un mercredo Que siempre conoces O sea Estás dentro Continenteres Y otro país Nada más Otro continente Ajá Y yo Sin saber cocinar El pollo es amarillo ¿Por qué este pollo es amarillo? No Este pollo es blanco Voy a asarlo bien Hasta que cambie de color Se recorrió Es la carne del hueso De tan cocina Que estaba yo Y yo Hermanita Es que esto pasó Y así es el pollo de allá Está bien ¿Por qué es eso? Es que original Es que el pollo es Ajá El pollo es blanco Pero aquí Estamos acostumbrados A ver un pollo amarillo ¿Por qué es eso? Esa es la diferencia Las cosas que le meten Las cosas que le meten La alimentación Ok, como que entiendo Que ahí es más maura ¿Por qué es eso? Mmm Pero bueno Yo Yo En secundaria Me perdí En la misma escuela Entonces yo Ya tenía un miedo De perderme Y yo me perdí por todo Claro, ahí te dije Me fue la idea Pero yo me la pared Y entonces yo ya tenía un miedo A perderme Y ahora estoy en otro país No, por el idioma Y pues ¿Qué crees? Te conseguí un viaje Ya me había dicho Quería decir Vete a Londres Tómate vuelo Busca hospedaje Muévete Metro Este Autobús Todo Y llega a tu lugar Como? Como puedas Pero hazlo Y así en Inburgo España Francia Alemania En Alemania No hay sitio En Alemania Pero Pues ahí Perdí muchos miedos Este Además confiarte en muchas cosas Me Hizo también que ser como deportista Porque ahí ya pude competir En Jiu Jitsu Y en arquería Entonces Llegar aquí ya con otra mentalidad Con Yo no No quería viajar por el mundo Terminé viajando por el mundo Y ahora regresiones como Quieren A otros países O sea Habría todo un abandonado Otra perspectiva Incluso Yo sé que Nunca ha sido Penoso Pero Incluso ahí te forzaron a ser Menos Como que Uno de los puntos Creo que Interesantes Dentro de Este desarrollo Fue No sabías hablar inglés Y ahí fue como Debes de aprenderle a la mala Porque tienes que Saberte comunicar de alguna forma Y ya Hasta eso te hace Porque Perdí todavía más la pena De tener que hablar con cualquier persona Si algo con gente Que ni sabía como Hablar con ellas Pues ahora Que me va a dar pena Preguntarle a la señorita Oye Es la fila del banco Y dicen que así Aprendes más ¿No? Es porque Es que Es que Es que Es que Incluso yo tuve una fase Donde era Hablaba Pues inglés Super feo Y hablaba muy pocho No Y su que Y así Y así Pero pues Iba aprendiendo Y ahora Me había mucho No hablo aún así Como decía en inglés Pero Ya lo mastico Eh Me fui hace poco Con mi familia Y nadie salió diferente Entonces como de Tenemos que rentar un carro Rífate Y yo ¿Qué? Se pudo Y así Chuchu Arrún Arrún Entonces Pues ya Fue como Teniendo un pequeño sentito Aprendí a masticar En un idioma Que no podía Siempre he sido Para aprender Entonces Que no sea nada físico O algún deporte Entonces Ya Ese fue mi Mi evento Que se puede contar Y es muy alegre Bueno Bueno Eh ¿Y tú? Yo del mío Como que tengo dos Eh Eh ¿Madre? Es que yo del cabello y del cabello No Ay sí Hacer un ciclo Hora de rubia Eh No Uno fue como A mi edad De tipo 17 Donde Un poquito fue como Tipo la tuya O sea que yo tuve a una pareja Que Te Te dices ¿Es el indicado? No No fue el indicado Fue de las peores parejas Te genera carácter Que Que te genera carácter Que de cierta manera Como que te Te destroza un poco Un poco bastante Tu personaje Un poco bastante Eh Me hizo como que ver O sea madurar mucho Aprendí muchísimo Pues O sea aprendí mucho De esa mala relación Eh No tanto por mí No es lo que ya me diaproduces Pero o sea Como a veces El tener a esa Corte edad Esas Esas malas experiencias Te pueden hacer Te pueden crear ¿No? Tu desarrollo de personaje ¿No? Donde ya ves la vida Como tal De cierto punto De manera diferente ¿No? Entonces que yo comprendo Que si yo no hubiera pasado por eso Chance y yo no estuviera Ahorita donde Donde estoy No hubiera aprendido Lo que Lo que me tocaba aprender Así No tanto Pero Agradezco Agradezco que Tuve esas experiencias Y esos aprendizajes A esa edad Porque digo Chance si me hubiera tocado Como a esa edad Me hubiera llevado por Lugares en donde yo No hubiera querido estar Entonces por algo Pasan las cosas Pero ese fue como Mi desarrollo de personaje El segundo Fue Pues yo creo que ahorita A la pareja Porque estoy Osea Ahí fue como De manera distinta Y pues nada Como que empecé A conocer Cosas que yo jamás Me había conocido En cuestión de Experiencias Osea Personales Como relacionarte Ahora de una manera Diferente Con una pareja En donde ahora lo ves Totalmente de otra forma Diferente Entonces a mi eso Fue como que En esa cuestión Como más personal Osea En cuestión de relación Ese fue mi evento Después me gustaría hacer Un episodio acerca De esa mala rocha Que tuve de colega Claro No Esta muy cañona Pero Juan Esa es Esa es Esa es Esa es la verdad Es que No eres el único A mi me gusta Entiliar más la vida De mis amadas Yo como le dije Solo tiene una novia Que es muy conocida Entonces no puedo decir No es que yo si pasé Con este hecho No 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 Fue un Realmente con esta chica Que cuando toco Fueron tres meses Como un curso intensivo De como Como regalarle una rendición Así pues En esa situación Pero por ejemplo Mis amores Que si han tenido parejas Y les dijo No pues esto Este Aquí pues él la regó De esta forma Ya pues la regaron De esta forma O tal vez ellos no la regaron Pero como no se dieron cuenta De nada más que esta pareja No no O muchas Tampoco voy a mentirar Cada situación Pero A lo que iba es Creo que son historias interesantes Las historias de los extremos Pero es como Aquí pasó algo ¿No? Por algo Es tan intenso Este Que es esa frase De un éxito Pues esta padre Pero de un fracaso Aprendes mucho Va a ser La familia del futuro Gran película Que le celebran al protagonista Cuando la rega con el invento de Mantequilla Y jalea Y la aplauden Y es como Pero me equivoqué Y dicen No pues pues Te colocaste a la grande Porque de las victorias No se aprende mucho Pero de los errores Se aprenden Si aprende bastante Entonces eso es interesante Gracias a esos errores Espero que jamás Volvan a pasar Si claro O sea como que aprendes Muchisimo Si no hay valoras más O yo por eso Me comprometí Y dije aquí está la buena papá ¿Qué necesito? No necesito carnal Sí claro Dale el anillo mi bro Y ya que nos escuché Fírmalo 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 Y te comprometí de acá No lo conozco No lo conozco Y ella como Volteando el anillo No Ay bueno Me encantó Me encantó Compartir como Ahora más personal Relacionado Así como Bueno yo sí A veces veo como Ya lo dije Como más Crecería mi vida Es divertido Es divertido A veces Hasta uno mismo Se propone como Ahora viene Otra temporada Mejor temporada De uno mismo Bueno Al menos A mí así me pasa No hay que cambiar de escuela En cuestión de Ah cuando paso la prepa Ya es nuevo No a la temporada Cuando cambio ahora A la universidad Nuevo yo Ah sí Porque vas a conocer gente nueva Van a ver situaciones distintas Todo es nuevo Cuando era soltero Siempre era como Ah va a haber otras opciones de chicas A conocer Va a haber nuevos amigos No O sea malamente Pero sí Claro Claro Ay tú muy mal eh No estoy bien Porque yo lo sabía Yo cuando llegué a la iglesia Día que buscaba Y ya Ya me encontré ahí Si no ¿Tengo que cambiarme de iglesia? Estoy No Yo me cambié de iglesia De ahí pues Tengo que llegar Es ahí es Es ahí es O sea ya la conoces ahí Sí Ah Bueno Dani Es lo que quería decir Yo le puedo decir Que es como de Inusión con cualquier chica Si no La hija del pasto Ay Dios mío Mi historia de Chacón Mi historia de Chacón Mi historia de Chacón Es interesante Es esta A mí también está Por eso es como que se quemara la cabra Y el que quemaba la historia Pero esta Es muy interesante Por eso también hubo mucho desarrollo El personaje por la historia de Chacón Sí Paso Bueno amigos Ahora como casi por último Casi por último ¿Qué? Ustedes me dejaron estas patitititas En donde yo les voy a hacer preguntas Van por ustedes Yo la neta Casi no sé Que iba a terminar perdiendo Me hubiera gustado Que ustedes tuvieran castigos Pero Tú manejas Entonces pues Así se va a quedar Somos responsables En la antigua En la lengua Bueno aquí les doy algunas preguntas Mira Si yo pierdes Se hagas una Por completo Estaría Pero bueno Vamos a empezar ¿Les parece? A ver aquí una pregunta ¿Qué actor protagonizó Las simpáticas aventuras filmáticas De Austin Powers? Ay dios Es el quiso de Mac Myers No hay mayos ¿Sí? Sí 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 Cuento para el negro Sí Por los días Yo estaba pensando en el Halloween Porque se quise el mismo nombre El asesino de Halloween A ver este va a estar fácil mucho Ese está yo me la sé ¿Cómo se llama la primera película De la trilogía De El Señor de los Sigillos? Es la comedia de El Aguillo Sí Perdón Perdón Mi emoción Es que Es que A ver Sí, sí, sí Yo me apasionaba más A ver otra Crimen en familia Es la historia De un asesino serial De la vida real Interpretado por Robert De Niro Bueno, esperen Les voy a dar opciones Chris Evans Ryan Gosling Y Owen Wilson No Ah, ya, ok A ver No lo he visto No ¿Me repites sus nombres? Chris Evans No Owen Wilson No Es Chris Evans No, Ryan Gosling Es Ryan Gosling Ha sido demasiado Como énfasis en la primera Astra No, muchas veces lo llevó Lectura por fuera Hay una película Que es igual De una familia de las asesinos Que es Robert De Niro 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 ¿Cómo se llama? No me refiero Es que David sube el trailer Pero me acuerdo Que es una familia Que son asesinos Y Robert De Niro Llaman Roach Sí Entonces Pensé que era eso Sí, son amigas y todo Sí, nos echamos el cabecito A ver No, sí Sí A ver, bueno Aquí va otra vez Ken Tris interpreta A la Dulcinea El Quijote de El Quijote El Quijote En el nombre de la El nombre de la mancha El nombre de la mancha Y eso explica Por qué lo pega de cabeza Ay, tío Y la fila ¿Cuáles son las opiniones? Marilyn Monroe No Brigitte Barton Y... Sofía Doran Yo digo que no sé Sofía ¿Sí? ¿Sofía? Sí Sí Sí, eso A ver, no puedo sacar cinco Trabajos No, ajá O sea, fila Y listo Y todo Son películas Digo, son películas complexes Hay una fiesta Hay una fiesta muy... Ay, es que es tan fáciles No, o sea, sí comemos y comemos Sí Sí Cine, pero... A ver este ¿Qué fallecido actor hace el papel de Peter Pan en Hawk? El regreso del capitán Ah, este... Robbie Williams ¿Qué fallecido? ¿Qué fallecido? ¿Para ustedes? ¿Qué fallecido? Eso es un clásico Eso es un clásico Eso es un clásico Uf, empate para mí ¿Tú me vas a ganar? Por una Uh, punto para el negro Estoy buscando, eh, aquí No, no te preocupes Hay preguntas de ambos lados de las tarjetas Ah, ¿sí? Ah, sí Oye, ¿y dónde sacaron estas? Del 1 al 3 son fáciles ¿Dónde? ¿Dónde? Del 1 al 3 son difíciles Del 5 al 6 son un poquito más fáciles Porque cambia de siglo No, pues creo que está... A ver Es que del otro lado A ver, a ver, a ver ¿Qué película le concedió un merecido Oscar como mejor actor al talentoso Philip Seymour Huffman? No, ni quién es, eh No, no, no ¿Cuál es la película? A ver, opción ¿El último rey escocia? No ¿El pianista? Capote No ¿El pianista? No Capote No sé ni cuál es el Capote No sé ni cuál es el Capote No, ni idea mi bro A mí tampoco me sé Sólo he visto de ese que hay aquí Por eso es el que no estoy A ver, vamos ¿Arriba de la balcón o...? A ver No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no A ver, ya como última, un momento ya la pasé, a ver, los Cuatro Fantásticos no nacieron con los superpoderes que usan para defender a la humanidad, así es, ah, ¿cómo los adquirieron? En el mundo real es más diferente, en el juego de ondas solares, no, pero esa no es la respuesta, por un experimento, es un secreto, por radiación cósmica, radiación cósmica, a ver, agarra una de media así de la mano, que no sea fácil, a ver, vamos en empate ahora sí, no, ¿esta? No, por la otra, no por esta, así es, ¿quién hizo el papel de una niña de 12 años poseída por el diablo, en el exorcista? A ver, Drew Barrymore, Mia Farrow o Linda Lear, sí, Linda Lear, ganaste, bueno, esta fue una de las líneas, no, ya era la última, esta que también era como que, me llamaba la atención, siento que va a estar muy divertido, la del casting, ¿están preparados para eso? Pues si quieres, Madri, ¿qué copia nos vas a compartir? A ver, los voy a dar yo, que ustedes no van a quedar, bueno, no, a ver, antes ya se me ha ido, esta dinámica va a ser de que vamos a poner el papel, y ustedes van a hacer el casting para ese papel, ¿te parece? El tema que para él ya se llama, no me interesa, ¿no? No. No, desde aquí, tienes que... Pero tiene que ver ese papel. Tiene que ser verbal, en todo caso. Sí, pues obviamente. Sí, sí, pero me dolió aquí, agarraron un clip. Sí, puedes ver a la cámara. Sí, una, dos, tres. Nada más veo una, porque ahí me veo. Dos, tres. Uno. A ver, le ponemos entre los dos y uno. ¡Cabres! ¡Nada! Como que... No, me cayó bien. Ah, mira, yo, Timona, es, vas a ir a la guerra y estás en una llamada con tu esposa, y ya es como la despedida. Ah, ok, ahora deja que ella escoja. Bueno, yo tengo... Bueno, esta es la que me parece muy buena, o tienes que interpretar así a una persona todelita, así mal, 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 mal. ¿Cuál prefieres? Ello, bueno, ¿quién de los musicales? No, me lo sé. Ahorita lo desarrollamos con tu personaje. Podría pensar más en la guión, porque hay una película que hace algo similar. Entonces, como que lo tengo más... Prefieres la guión. Ajá. Porque el guión, ¿cuál sería? No te voy a dar las palabras exactas, porque sería muy difícil, pero en pocas palabras es, te vas a despedir. No es rapear, no me vas a dar las palabras. Te vas a despedir, este, y vas a decirle a los niños, y vas a prometerle que vas a regresar, pero también tienes miedo de morir. O sea, bueno, de que estás asimilando aquí. Ah, sí, como tu forma de expresarte, de conmigo. Es que el rey, pues ya... Es que tengo que hacerlo, sí, sí, no. Sí. Y yo, gracias por darme incluso... Tienes que trabajar muy bien en tu papel. Gracias por darme producción. ¿Estás listo? Tú nos avisas. ¿Qué es un shots? Sí. Sí. Y vas con intenciones de quedarte. Ok, ok, ok. He ido aquí a depender la siguiente colaboración. ¿Listo? Amor. Ya sabes, es una situación que me encuentro. Sin embargo, no, no, no olvides que, que tienes que pasar por los niños. Diles, diles que los amo y que cuando regrese vamos a poder jugar. No, 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 no olvides, por favor, que tienes que ir a los deportes y mucha, mucha disciplina. Ya, yo veré las competencias cuando regrese. Si me pierdo alguno, por favor, te pido, te pido que lo grabes, por favor. Te amo. Me metí la escaleta. Me metí la escaleta. Esa esta. Aquí está. Uh. ¿Ves? Es mi producción. Para hacerlo usualmente. No era más o menos. ¿Cómo se llaman de captura? Perdón, ¿cómo se...? Tranquil, a ver... No, la tabla de lo que estoy... Mira, lo tan es todo como cara. Porque... ¿Te faltó una tarea? No, yo. ¿Dónde tengo una tarea? No me llames, nosotros nos te llamamos. Bueno, a ver, ahora hay que ponerle una... ¿Ese aspecto? Sí. ¿Pero cuándo está? No, por favor, tú tenías más tiempo para pensar que yo estaba... Yo propuse algo que fuera... que tuviera que hablar. Por eso la llamaba atrás. Pero yo pienso que es una de las clases porque estamos... Ya, ya tengo algo. ¿Vas a hacer un pitch? Ah, está en... Exacto, entonces vas a estar coqueteando. Quiero ver tu forma de ligue. Ah, él en su talón, vamos a ver. Estuvo bueno, yo lo sé. ¿Tú nos avisas? ¿En lo que entras en papel? ¿Qué tengo que hacer? Nada más ligar a alguien o...? Ah, sí. Pues es que tienes que buscar cuál es la opción. Llevarla a la casa, conseguir una cita... Ah, o tener una noche de pasión. A ver. Yo no puedo opinar en este tipo de cosas. ¿Tienes una noche de pasión? Nunca lo hice. Yo propongo eso. ¿Qué quieres hacer? Me la voy a llevar a mi casa. ¿La sincerca o...? Tienes que dar el papel. Llevarla. Llevarla. ¿Tú nos avisas con este tipo? No, 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 no. O sea, con que se vea la cara, con la cara. ¿Tú no me das cuenta? Ay, espérate, es que debo de pensar cómo lo voy a decir. ¿No? No lo sé. ¿No? No lo sé. Ah... Este... ¿Qué estoy pensando? ¿En qué voy a decir? No lo sé. Este... Platica inicia desde aquí. ¿De inicia? Sí, desde que te voy a viajar. Ah, ok. ¿No? Va. Una, dos, tres. ¡Acción! Hola. Mucho gusto. ¿Cómo te llamas? Hola, Madai. Madai. Bien curioso. Este... Conozco a alguien que se llama como tú. Sí. Este... Sí. Me recuerda mucho a ella. Es una amiga que... Te hace mucho a tu novio, pero... Este... Tú... Cuéntame, ¿qué te gusta hacer? ¿A qué... A qué te dedicas? Este... Pues, nada. O sea, yo estudio... Comunicación. Comunicación. Y... Pues, algo nos ha dado a su programa para ir. ¿Un programa para ir? ¿Qué es tu programa? Pues... La verdad es que de diferentes cosas es como muy abierto. Me gusta... Eh... Invitar a cintia a personas a que nos hable. Tienen sus temas. Ok. A mí me gustaría también hacer eso. Invitar a personas... Este... A algo de interés o una práctica. Este... Te invito a mi casa a tener una práctica. Algo que nos ve interesados o no sé. ¿Qué te parece? ¿Cómo? ¿De qué? Eh... Pues aquí les vamos y platico de qué. ¿Es algo peor? No. Pues es que tienes que decir. Quiero saber. Quiero saber qué... ¿Cómo es algo que uno te va a decir? A ver, vas. Ya. Ya. Pues ya. ¿Por qué? ¿Me la compras? Bueno, ¿se la compras? ¿Crees que te llevaría así? Es amable. ¿Así? No. No. Bueno, de primera instancia es más fácil. Suele decir como tener el contacto. Sí. Pero así... No. 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 Tú, o sea, la compras. Tú, al final de cuentas, tú mueres. Eh... En todo caso de nosotros, ¿no? ¿Eres la jueza? Eres la jueza. Y veo tú. Mmm... ¿Estuviste mejor? Ajá. Pero... No creo que lleves así a una... A una chica en tu casa. ¿Qué dices? Yo, yo me dijo ella que te... Uy, eso no sé. ¿Qué dices? 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 ¿No te gustaría para decirle? No qué. Sí, ya. Ah, pero... ¿Qué dices? ¿Qué dices? No, 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 bro. No, 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 bro. No eres... Tú no eres el que está contratando. Tengo un papel ideal para ti. Ah, ay. ¿Qué dices? Vamos a perder uno a ti. ¡Ay! Qué dices, ¿no? Tú conoces más de ella. Entonces tú podrías saber más como de qué pie cojera Te rezo mucha pieza Ya tuvimos a un militar La chica en apuros Vamos a ponerte una situación Como película de terror O sea que acabas de estar en el campamento O asesinaron a todos tus amigos Y tienes que llegar con la policía Y decirles que necesitas ayuda O estar asesino Estaba con mis amigos Y llegó el asesino O sea, tienes que meterlo en papel No manches, estaba pasando esto Denme unos segundos para entrar en papel Y aquí te pones este Ay no, es que me da mucha pena Y que vaya a ser mucho fake No vivimos de la actuación No vivimos de la actuación Ay no Ay no, es que por eso Este va a ser tu casa Este va a ser tu casa Espérenme, dame unos segundos para entrar Es que siento que lo va a ser como un poco muy Muy intenso ¿Quieres algo más tranquilo? No, a ver a lo mejor Es que siento que lo voy a exagerar mal Voy a replicar la escena ¿Qué ha sido tu copias? Por lo menos no lo sé Y ya Este es mi cesta A ver, pero ¿qué dice? Está ahí muy bien Te llaman Y debes de mantener el diálogo con el asesino Que te está inventando A ver, va ¿Quién no hace el diálogo de mi? ¿Quieres ser el asesino? ¿O quieres ser el asesino? ¿Puedes ser el asesino? ¿Puedes ser el asesino? ¿Puedes ser el asesino? ¿No? ¿Puedes ser el asesino? ¿Puedes ser el asesino? Ah, sí, yo creo que sí ¿Sí? ¿Ah, sí? Tengo más cara de psicopata Así que tal vez No, la verdad, recuerda que tienes que ser alguien muy serio Sí, sí, sí Ok ¿Sí? Ok Ok Esa es la opción A La opción B Ajá Era... Eh... No sé, lo pensé como de Yo pienso que seas de ese mundo así que bueno Da lo mejor de este lado De esa Y para las Pero la arla cínica Que está como Menospreciando al Al pequeño cinto ¿De qué manera? O sea, dame un poco más de contraste No, eh... Mean Girls Que seas esta Georgina Ajá, ok ¿Sí? ¿Pero qué situación está? Ajá, pero ahí qué situación Tú y yo somos amigas Y llevo algo que es un rarito Y tú hablas de... Lo criticas Ah, está ahí Por ejemplo, el básico de... Tú estás aquí, tú estás acá Ok, pero... Y tú te tendrás que responder para que yo te conteste de una forma Sí Pero yo voy a ser el sí, ¿no? Bueno Bueno Vamos a preguntar Pero espérate Como que me parece más Donde yo me pueda desarrollar mejor O sea, bueno, no sé a ver qué opinen Pero... O sea, que hagas como el papel tipo de mujer O sea, dame diálogo de mujer Así como que entras Y nosotros somos amigas Pues espera Así... Así... Tú y yo somos amigas Y vamos a criticar a una nueva chica Sí, o sea, de que llegas y así como de... Ajá, de qué tipo somos amigas pero a ti te hacemos el peor ¿Qué te parece? Ah, ok, o sea, los pusimos ahí Ajá Entonces yo quiero entrar en el grupo O sea que... Ajá O a lo mejor de que ya estás... Estás... Reciente que entraste Vamos a ir a una fiesta Y yo digo como... Oye, ¿qué te vas a poner? Me voy acá y... ¿Qué te vas a poner? Tengo... Uy... Ok, eso me gusta más ¿Ya me entendieron la idea? Sí, sí, sí Pero... Llegó nuestra amiga Y desde lejos estamos... La estamos criticando Llega... Es el día rosa Y yo llegué día morado Vamos a usar palabras al piso Ajá Sí No, aquí estoy libre Es una fuerza Exacto Yo insisto Oye, es el día rosa Y yo me quedé demorando No, no, no Ok, y vamos a ir a una fiesta ¿Les parece? Vamos, vamos, vamos Ok, ok, ya No sé si te voy a que pase Bueno, ¿y estáis fiestas? Bueno, yo sigo preparando cosas Una... No, tú eres... Pues gracias por eso me lo estoy dibujando Tú eres la mía Acción Oye, ¿y qué te vas a poner en una fiesta? Estaba pensando en una de las... ¿Tú? 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 ¿Así medio? ¿Ojo? Oye, ¿te lo vas a echar bien? Es... Si... Está de ganas ¿Por qué no? Sí ¿Sí? Hay que sumar Pues hay momentos donde Podemos dejar al grupo Disfrutar Todo el día nos lo pasamos Este... Trabajando, estudiando Pues quedamos fin de semana Hola, buenas Pero... Hola Este... ¿Qué se van a poner? Yo... Yo voy a poner Un... Un vestido largo Porque pues hace calor Entonces estaba pensando en ponerme algo No sé Como un azul No sé ¿Qué color me recomiendan? Pero es de disfraces O sea... Sí, güey O sea, como que tú tienes que ir bien O sea, aparte eres nuestra amiga Y no puedes ir mal O sea, no puedes llegar mal ¿Qué van a decir de nosotros? Eres como un tipo Si no vas bien tú ¿Qué van a decir de nosotros? Es que... Es que yo pensé que podría Si es de disfraces Eh... A mí me gusta la serie Entonces me voy a vestir de rayas Y voy a hacerle... Entonces no sé si entiendan La referencia Es de la teoría del Big Bang Güey, qué oso, güey O sea... Nadie me fue mami, güey O sea... Buro virgen Ajá, buro virgen No, pues... Güey, o sea, ahí vinimos Vamos a ir con nadie Pues... Pues voy con ustedes Entonces... Pues por eso Güey, no puedes ir así con nosotros Si vas a ir así Pero entonces... Ustedes... Y por favor te maquilles mejor Pero... Porque digo... Tú tienes mucho maquillaje Lo sé, pero güey La causa granitos El... El tener ese tipo de... Güey, pues por eso Te los tienes que tapar ¿No crees que es como un círculo vicioso Me saca granitos El ponerme más... Pues vale, o sea... Tienes que ir bien O sea, bueno Tal vez esta ocasión Si pueda ir un poco a la excepción No, güey ¿Tú qué piensas? No, 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 güey Si vas a ir así Mejor que no vayas Qué pinchoso Además de ir putifresa Bueno Entonces... Una... Una falda Hasta la nueva niña Güey, ¿por qué no? A lo mejor te buscas Decía una blusita Un pantaloncito Pues hay... Un, dos, tres Un, dos, tres Ok, ok, ok Ok, ok, ok Así es algo Me ríe Ah, sí, la botella No, no... Ay, no Esto me caíste Un, dos Por besita de la niña Ese niño te anda llorando ahorita No, entonces tú fuiste demasiado amigable Y como... Este... No, pero es solo... ¿Quién te digo? Que comencemos a los hijos ¿Quién? Si nos abracemos a todos un mundo ¿Vas en esta escuela? No Ay No No por decirte... A decirte perdón Lamento que seas una perra Te odio por ser una perra Es una perra ¿Por qué te odio? No sé qué pasa la bonita Ay, Andrés me divertí mucho Hasta ganarle las mejillas Ya llegué Ya llegué Un tipo de Barbie ¿Les gusta estar aquí? ¿Qué opinan? Está padrísimo Me ha gustado Se sintieron bien Claro Las dinámicas Y la plática muy amena Realmente creo que a veces hasta Te dan ganas de seguir hablando Y hablando Y de tan cómodo no estoy Ay, qué padre No, pues yo quiero darles las gracias Porque Se tomaron el tiempo aquí de venir Aquí a Madawi Espero En algún punto se pueda volver a A replicar algún episodio Podemos hablar de otras cositas Que por ahí hemos estado hablando Algo un poco más Y... Pues nada, de verdad Muchas gracias por Por tomarse el tiempo aquí de venir Y espero que se lo hayan pasado muy bien Ah, increíble También Pues nada O sea, me encantaría a ustedes Que los dejen en los comentarios Ya sea en YouTube O si nos van... Bueno, en vivo ¿Qué opinan? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Tienen algo que aportar? A mí me encantaría Estarlos leyendo en los comentarios Si los van a estar dejando en contactocreativo.mx A lo largo de la semana yo les estaré contestando Recuerden seguirme en Instagram Porque a lo largo de la semana yo estoy interactuando con ustedes Acerca de, no sé, lo que se vaya a tratar el programa el próximo sábado La verdad es que me encanta la interacción que hemos tenido Me sorprende que sobre todo hombres O sea, se acerquen y de verdad se abran a contarme sus historias Las cuales hemos compartido Puede ser anónimo o no anónimo Pero gracias por la confianza que ustedes me han brindado Nada, saben que cualquier cosa me pueden estar escribiendo ahí al meme en Instagram Ya les dije, les voy a repetir mi Instagram Madaí con doble i doble u En la multimedia, justo lo pueden encontrar así En Instagram, en la multimedia Para que conozcan los servicios que ofrecen Y también los proyectos que tienen en puerta Set and Ready Podcast Muchas gracias por venir ¿Cómo los encuentran? ¿Nos pueden repetir cómo los encuentran en Instagram? Estamos en Instagram, Facebook y TikTok como Radio Set Podcast Al igual que en Spotify, Apple Podcast, Apple Music Y en YouTube que es nuestra cuenta principal Radio Set Podcast Claro Ay no, pues muchísimas gracias por venir Muchas gracias Un placer Gracias por invitar Qué padre que se divirtieron Oigan, y para el próximo sábado va a venir Les gustó mucho Es que me estuvieron pidiendo hace tiempo Que habláramos acerca del sexo Entonces trajimos dedicado a un sexólogo Pero la verdad es que Me gusta mucho La gente como que se interrapó muy bien Y no se dan sus dudas y todo Pero justo como pues es octubre Y queremos que ustedes nos compartan por medio de Ya sea Instagram o en el chat Que nos dejen sus historias de terror O dudas de terror acerca del sexo Porque va a volver a venir el próximo sábado Para que ustedes tienen ahí algo Pues mándenme ahí un mensajito Para que nos acompañe Otra cosa A favor de la lucha contra el cáncer Perdón Sí, 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 sí Todas del sexo Que son terroríficas Vaya O historias de terror del sexo No, eso es No Pensé que era una mujer y me salió Paloma de día Pues nada amigos Muchas gracias por estarnos acompañando Este sábado Nos vemos el próximo sábado Recuérdenlo a la una de la tarroa Nos vemos el próximo sábado Y aplausos ¡Gracias!